Mucho amor, eh, mucho amor. Las cosas sencillas son las más podidas. Pero hay que ponerle fuera de esto. Vuelvo al sur, ¿cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos, mi deseo, con mi temor. Vuelvo, llevo al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los hay del montañón. Soy del sur, inmensa luna. Cielo al revés, vuelvo al sur. Vuelvo al sur, viento al miedo. Y su después, miedo al sur. Su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Me quiero sonar, me quiero sonar, me quiero sonar, me quiero sonar. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Me quiero sonar, me quiero sonar. Me quiero sonar, me quiero sonar. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Gracias.